Mi labio nunca muere, pasó la tarde y prendióse el día, pasó de largo el viejo cartero, no me trajo lo que yo esperaba, no me trajo lo que mi alma ansía, loco de pasión y de embelezo, al ver mi nombre por su mano impreso, sus manos de nieve, la besaría así con ansia loca, la besaría con febriles besos, como he besado tu gran antebocas, no me escribiste y en que extraño es eso. Como he besado tu gran antebocas, así he besado tus manos de nieve, como he besado tu sagrado frente, no me escribiste y en que extraño es eso. Como he besado tu gran antebocas, así he besado tus manos de nieve, como he besado tu sagrado frente, no me escribiste y en que extraño es eso. Como he besado tu gran antebocas, así he besado tus manos de nieve, como he besado tu sagrado frente, no me escribiste y en que extraño es eso. Y tu carta para mí siempre fue un beso, que me colmaba de placer, no me escribiste ayer, tanto lo extraño, mi amante corazón de amor se fue. Como he besado tu flagante boca, así he besado tus manos de nieve, como he besado tu sagrada frente, no me escribiste ayer mi traje. Como he besado tu flagante boca, así he besado tus manos de nieve, como he besado tu sagrada frente, no me escribiste ayer mi traje. Como he besado tu flagante boca, así he besado tus manos de nieve, como he besado tu sagrada frente, no me escribiste ayer mi traje. Como he besado tu flagante boca, así he besado tus manos de nieve, como he besado tu sagrada frente, no me escribiste ayer mi traje. Gracias a ustedes, a Tron, y sobre todo a la gente, a nuestros familiares, lo que nos han, digamos, comprendido ahorro antes de ese año. Gracias. Bueno, vamos a volvernos a seguir un poco con Cuba ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y tampoco usé el pañuelo, creyendo que así guardado, conservaría el recuerdo Las trazas se dieron cuenta que todo iba a ser traición Se metieron en el cofre donde guardé mi pasión, descubriendo los recuerdos del engaño de un amor ¡Gracias! 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 Y de tener la linda perfección, tal vez será quien soy, a la vacina, serán los mismos reinos del amor. Luego vendrán los celos del cariño, de aquel volcán, de llamas de imputadora. Y no podrás lograr que yo te quiera, porque tú has sido mi única ilusión. Luego vendrán los celos del cariño, de aquel volcán, de llamas de imputadora. Y no podrás lograr que yo te quiera, porque tú has sido mi única ilusión. ¡Aplausos! 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 Luego vendrán los segundos del cariño, déjame colocar, me llaman testadora, mi fútbol. Gracias por ver el video.